Hoy no, quizás, me quieran, esperan, hasta cuándo, no supe esperar, no sé esperar. Y no puedo estar afuera de lo que alguna vez tuvimos. Dime, ¿siento estupidez? ¿Alguna vez piensas volver a estar de acuerdo? Y no creo que pueda ser, alguna vez te esperaré, hasta que esto sea cierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime si en tu estupidez puedes darte cuenta de esto. Dime si en tu estupidez puedes darte cuenta de esto. Dime si no quieres ver, ¿qué será lo bueno de estar? Dime si no quieres ver, ¿qué será lo bueno de estar? Dime si no quieres ver, ¿qué será lo bueno de estar? Dime si no quieres ver, ¿qué será lo bueno de estar? Dime si no quieres ver, ¿qué será lo bueno de estar? Dime si no quieres ver, ¿qué será lo bueno de estar? Dime si no quieres ver, ¿qué será lo bueno de estar? Dime si no quieres ver, ¿qué será lo bueno de estar? Dime si no quieres ver, ¿qué será lo bueno de estar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.